En la venga perdurá, no saldrá, no me vayas a abandonar. En la venga perdurá, no saldrá, no saldrá, no saldrá. En la venga perdurá, no saldrá, no saldrá. En la venga perdurá, no saldrá, no saldrá, no saldrá. En la venga perdurá, no saldrá, no saldrá, no saldrá, no saldrá. En la venga perdurá, no saldrá, no saldrá, no saldrá. En la venga perdurá, no saldrá, no saldrá, no saldrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!